Buenos días a todos, con este día tan importante, con muchas gracias a la participación masiva para que en este programa, en este programa, en este programa, podamos tener una mejor vida en las condiciones de vida, de todos los días, en general, y de todo el mundo. La jornada es muy importante, porque la participación de reservo, la participación por la más responsabilidad a la hora que nos sigan, que lo hagan como está, que lo hagan con actividad y que a la jornada se desarrolla en el programa, la garantía. Gracias.